Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Hoy como verán estoy acompañado Jenny, ¿cómo estás Jenny? ¿Cómo estás Jenny? ¿Todo bien? Jenny, brasileña, está estudiando medicina hace 4 años, ¿no? Sí, 4 años Hoy vamos a hacer una sorpresa Bueno, no es una sorpresa porque ya lo hice el título del video Pero vamos a recorrer el teleférico Jenny me está hospedando en su casa Y me dijo, ¿por qué no vamos a recorrer el teleférico? Ya que estamos acá Ya estamos medio agitados porque acá todos en su vida en La Paz Así como lo Jenny, vamos a meterle Bueno, gente, acá como pueden ver Tiene el precio En el primer ingreso sale 3 bolivianos Y si uno hace transbordo Sale 2 Ya llegamos acá a la boletería Con Jenny Así que vamos a sacar el pasaje Y vemos, ¿sí? Dale, vamos Che, miren qué bueno Dice que si podés viajar con la mascota Si mide menos de 70 centímetros no paga pasaje Es genial Vamos a ver cómo es esto Que nunca, nunca en la vida me subí a un teleférico Así que estoy nervioso Pero bueno Me han dicho que es una de las maravillas que tiene Bolivia Bueno, por supuesto, sí Creo que si no me equivoco fue a Recorrines Porque es el teleférico más grande del mundo Sí, la línea más grande del mundo Más grande, ¿no? La línea, es cierto Vamos a subir a este, a ver Está bueno, a ver ¿Qué onda? Uy, qué lindo que está Jenny, ¿sos de usarlo regularmente al teleférico? Sí, sí, es un transporte público, ¿no? Como si fuera un bus, así Claro Entonces, se utiliza porque no hay tráfico No te preocupas Claro Es normal O sea, usás teleférico y cuando bajás te tomás un bus Para ir hasta el punto donde querías Sí, sí, sí El teleférico se... La construcción fue justamente por eso Creo que fue en el 2012 Empezó a construir... Esta línea Ajá Fue la primera, ¿no? La amarilla Bien Y en el 2014 se inauguró, si no me equivoco La idea era justamente unir la paz con el alto Porque había muchísimo tránsito Era un quilombo de autos Y también la contaminación que generaban Que aún hoy igual sigue, ¿no? Sigue, sigue, sí Pero lo bueno es el teleférico Es que no tardas, ¿no? En llegar Claro, es rápido Es rápido No tienes tráfico No tienes mucha cola ni nada de eso Claro Ahí está, mira Toda la zona del derrumbe Todo, todo casa Sí Y por la lluvia El terreno Todo Se ha perdido todo Vos me contabas que una vez Sí Te llovió, ¿no? En la línea verde Empezó a llover mucho Se paró el teleférico Y estaba con la ventanita abierta Entraba lluvia Y viento Y la cabina estaba así Ay, qué miedo Me haría eso Habíamos parado así Por casi 10 minutos Ajá Esa es la ventanita La que está ahí arriba Miren acá abajo Y hay como un ejército No sé qué es esto Un batallón Sí, sí No sé muy bien A ver Mira Está en treno, ¿no? En qué es ¿Cuál es la montaña? Es la montaña de Limani Y es de la cordillera real La mayor que tenemos Ah, mirá Allá al fondo No sé si la gente lo podrá ver Pero allá al fondo Hay una montaña nevada Toda rodeada de nubes Hermosa ¿Y ahí qué estamos llegando? A otra estación ¿Y hay que bajarse? Sí, ahí vamos a bajar Y vamos a tomar la celeste Ah, claro Allá está la celeste Vamos a tomar 4 teleféricos Y nos costó 7 bolivianos Ah, ok Porque igual Si compras directo, ¿no? Sí Y dices hasta qué punto Quieres ir Es más económico Claro Quiero ver qué tan estable Es la llegada Si frena Si siente Descensa A ver Bueno Está temblando un poquito Yo siento que lo va a chocar el de frente Pero no No, listo Perfecto Estamos llegando a la línea celeste A ver cómo es Ella apoya Y pasó ya, ¿no? ¿Pasó? Ahora sí, pasó yo Bueno, lo mismo Volvemos a subir a otra línea Ahora Bueno El hombre que está ahí Debe controlar Supongo que si uno se cae El hombre debe tener un control Para pararlo Ah, sí, sí Ahí es el pared de él Esa es la cabina Que suponemos que Si pasa algo Hay un motor rojo Como de emergencia Porque una persona Con discapacidad ¿Cómo hace para subirse? Es lo que pienso yo Una persona No sé Con silla de ruedas Y eso que quiera recorrer Lo tienen que parar ¿Sí o sí? Ah, sí, sí o sí Ah, y agarró una velocidad terrible esto Me dio como Me dio coquilla a la panza Capo Estoy yendo de espalda Espera Vamos acá Ahora sí Ahora sí Es porque cuando salimos Para equilibrar el peso De la cabina Te hacen sentar así ¿No? Ah, no salía Para equilibrar el peso ¿Tenés idea más o menos cuántos kilómetros son? Que recorren los teleféricos Más o menos ¿O no? Porque son sauces Quedan hermosos Esta línea Es para conectar La amarilla Con la blanca Ajá Y la blanca Va a pasar por el centro De la ciudad Estamos Si no me equivoco A unos 3.500 Sí 3.500 más o menos De altura Y lo que pude leer Es que llegan hasta 4.000 metros Sí Cuando le llegas a la ciudad del auto Hay 4.000 metros Bien Para arriba Ajá Acabamos de llegar a la otra estación Fue rapidísimo Bueno gente Les quiero decir que si pueden Se suscriban al canal Que le den like Compartan los videos Así que entre todos Logramos que el canal crezca Es lo único que les pido Nada más que eso Y dejen un comentario Si les viene gustando este video ¿Qué significa esto? ¿Tenés idea? La Chuquilla Marca Está ahí Aymara Aymara Es Aymara Pero se da un nombre El Prado ahí Desde el centro de la ciudad Ahí vamos Ah, en mi estado Por favor señor Deme una moneda Vos estás estudiando medicina ¿Qué tal te resulta acá El estudio en Bolivia? Bueno el estudio Bueno la universidad Donde estoy Buenísimo Se tienen buenos profesores Y bueno Si tú pones ganas De estudiar Sí Se sale bien Se sale viendo Buen doctor Porque hay mucha práctica aquí Ajá Este está buenísimo Vos viniste más que todo De Brasil Porque también te resultaba Más económico Más económico Y acá no necesitas Dar examen Para ingresar En las universidades privadas Es directo Es directo Que bueno eso Por ejemplo nosotros en Argentina Tenemos el CDC Sí Que puede durar un par de años Inclusive No sé si uno o dos años Para ingresar a la facultad Ajá También es pública Y acá no más Llegas con tus papeles Y ingresas No A la privada A la pública Hay que dar un examen No más Ajá No tienes que hacer un curso No hay nada Es un examen Ah acá estás Yendo a una privada Vos Sí Yo soy una privada Es económico De paso Es como 1200 meses Son 150 dólares Más o menos Súper económico En Brasil Puedes salirte Hasta 1000 reales Guau Acá llegamos a Blanco Buenísimo Por fin Por fin Dimos un par de vueltas Estamos menos perdidos Pero llegamos Me sorprendió bastante La limpieza que hay Está súper limpio el lugar Súper limpio Limpio Cuidado Parece de otro mundo Oh no Está bien Debería ser así todo Bueno pero Bolivia como que Creo que no predomina Justamente por la limpieza Así que verlo tan cuidado Es punto a favor Mirá como tiene acá Una rampa Una rampa Para supuestamente Uy Aquí no se puede Si alguien se cae O algo Supongo que Bueno Sea para eso Porque mucha gente Puede quedar colgada En la puerta Allá pasa mucho Con los subtes Eso Como que el subte Cuando está por cerrar La gente queda enganchada Porque muchos entran corriendo Eso arranca Y bueno Pero allá no hay nadie La red Así que Oh que lindo Me sorprende mucho El contraste que hay En las ciudades Por ejemplo acá Mirá ahí enfrente Esas casitas que hay Y acá unos tremendos edificios Y mirá Por caírse Y están ahí al borde Al borde esto O sea Peligrosísimo Y suele haber derrumbes De casa Y suele haber derrumbes de casa Acá sí Tienen todos techos de chapa Y allá atrás Unos edificios Me contaban los chicos Que hay una zona En la que se ve El contraste Muy 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 fuerte Es esta Es precisamente una casa Donde vivió Uno de los presidentes Acá de Bolivia Y allá El valle Como las casas Más humildes Más precarias No sé cómo decirlo Pero acá está todo el lujo Digamos Acá arriba Son por mansiones Y allá Se ve La inmensidad De la paz Con sus colores rojos De sus casas A medio O sea Digamos Mira Mira Miren esta mansión Me llama la atención Jenny El tema de las cabinas ¿Cómo se deslizan? Es el cable Que se tracciona En los puntos Donde hay las estaciones O rondanas Que tracciona el cable Las cabinas no se mueven Ah Mirá vos Qué interesante eso Puedes notar Y bueno Es interesante decir también Que eso fue Inició en el gobierno De Evo Morales En 2014 Ah Buenísimo Y ahí es Donde se juega fútbol Ah un estadio El estadio Uno de los principales De la ciudad Ajá Yo jugado Brasil Ah mira Con Bolivia ¿Cómo lo tomaste la primera vez Que anduviste en esto? Ah increíble pues Porque de donde yo vengo Igual no tiene ¿No hay en Brasil? No no Y me parece increíble Porque ves la ciudad Todo muy simple A veces Y un teleférico así Claro Alta tecnología Por ejemplo En esta estación Donde estábamos Claro Alta tecnología Una cosa que les podemos contar Súper interesante Es que los teleféricos Tienen cámara Cámara Y Jenny me estaba diciendo De que te pueden hablar O sea te van monitoreando Y si vos Tiene micrófono Para el proyecto este Bueno gente Estamos llegando A la última estación A la que vamos a recorrer Por lo menos nosotros Que es la naranja Ah está la roldana Miren allá arriba Ahí se nota bien claro Ay gracias Se nota bien claro Es que gira la ¿Cómo se llama? Que gira eso El cable El cable No No van a enganchar Las cabinas Qué bueno Buenísimo Que pudimos grabar esto Porque es muy lindo Que la gente Lo pueda conocer Es que esta Es una de las vidas Más grandes De lo recogido Pues es tan grande Ah van cambiando A la roldana Inclusive Y es de subida ¿No? Claro Oh subida prácticamente Miren como está Traccionando hacia arriba Wow Qué belleza Miren acá abajo Es un cementerio Así directamente Debajo del teleférico Bueno ahí vemos La iglesia ¿No? Sí allá abajo A ver si puedo hacer zoom Ajá Y al ladito Está un edificio Sí acá se ve Este sí Este edificio Era la casa del Evo Ahí vivía él Wow mira Ha construido Su palacio Es un único Todo ahí adentro Y mira Un súper edificio Con todo Y las casitas aquí Sí Ah Al ladito Todo el edificio Para él Wow Otra información Que te puedo contar Son de las casas Por ejemplo Por qué las casas Son todas revocadas Acá Es por el tema Del impuesto Por ejemplo Estuvo hermoso Hermoso ¿No Jenny? El recogido es delísimo Es muy lindo la verdad Ver todo desde arriba Da una sensación muy 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 linda Así que bueno gente Espero que les haya gustado Te agradezco Jenny Por haberme traído A esto Ah Un gusto Va a quedar en la descripción También la red social De ella Por si alguien le quiere escribir Para bueno Saludarla y eso Y bueno Espero que les haya gustado Y ya saben Comenten Like Y nada Se suscriben al canal Y todo eso Y muchas gracias Por haberlo visto Y por su tiempo gente Nos vemos en el siguiente video Chau Chau Chau